Buenas tardes señoras, hoy seguimos trabajando el C de baño en Capitané, que estamos realizando. Ayer les mandé en pdf las medidas y cómo deben hacerlo para que ustedes puedan tener el diseño que hemos elegido. Pero también este es un modelo, pero si ustedes quieren pueden hacer otro modelo también, es a criterio de ustedes. Yo me voy a guiar por el modelo que les estoy mandando. Les mandé en pdf las medidas de 45 x 79, entonces tenían que luego del 45 a correr hacia adentro 18. Al otro lado de igual manera del lado de la medida 79 hacia adentro entramos 9 centímetros y nos vamos al otro lado de igual manera 9 centímetros hacia adentro y con todo lo que nos queda en la parte central hacemos el rayado. El rayado del primer cuadradito que debe ser de 3, el segundo de 5 centímetros, el primero de 3 centímetros, luego de 5 centímetros y así. ¿Cuántos iban a hacer al lado 79? No, iban a ser 6, 1, 2, 3, 4, 6 y hacia abajo vertical 1, 2, 3, 4, x, 4 cuadrados chiquitos porque sólo vamos a trabajar en los puntos 3, ¿ya? La medida de 3, nada más. Listo. Y aquí ya les explicaba más o menos como pero todo lo que les he explicado aquí está escrito, es todo lo que ustedes ven, para que no se equivoquen, de todas maneras está escrito, pero esto es esta parte, listo, yo ya lo hice, ya lo rayé, ya lo marqué todo, entonces, miren, este es el lado más largo, que mide 79, ahí les dije 9 centímetros, acá están los 9 centímetros y me voy al otro lado, la parte más larga, ¿no? los 9 centímetros y hacia abajo, aquí hay 18 centímetros y al otro lado me voy igual 18 centímetros y he empezado a trabajar en el medio, ¿ya? de 3 centímetros, miren, yo les dije aquí debía haber 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hacia abajo 4, 1, 2, 3, 4, sale exactito porque trabajamos en las X y marcamos con X, la medida de 5 centímetros no se trabaja, sólo en el 3 y listo y luego hacíamos el punto fofoca, ¿no? que ya han hecho ustedes y conocen, el punto fofoca, aquí está, el punto fofoca, ahora, ¿qué nos falta hacer? esto es rápido, ustedes ya lo han hecho seguro porque ustedes han hecho rápido, ¿no? un poquito nos demoramos en el marcado que hace eso, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? ya tienen esta parte, listo, entonces ahora, este es el tanque, ya el tanque, ¿qué vamos a hacer ahora? el tanque, vamos a agarrar el pétalo del medio, este lado, miren, este, no, no es el pétalo, si me voy al medio, al medio, ¿ya? al medio y voy a agarrar, voy a agarrar estos 4 puntas, pero voy a agarrar las puntas por puntas porque yo quiero que cada pétalo midan igualito, entonces yo levanto estos 2, levanto estos 2 y deben medir igualito porque no puede ser uno más grande, si está muy grande yo lo saco, lo voy a sacar en esta vez con la ayuda de la aguja, de igual manera acá, entonces, esto debe estar igualito porque está más grande, ¿eh? ahora sí, así, de esta forma, así, lo agarro los 2, ya están igualitos los 2, ¿y qué voy a hacer? voy a coser, voy a coser, voy a, listo, de esta forma voy a coser, voy a coser, ¿por qué? porque quiero que estos 2 queden igualitos y le hago la lazada, ahí al toque nomás le hago la lazada, esta telita es un poquito durita, yo por eso les he dicho, no van a tener tela que sea dura porque un poquito que es complicado, pero esta tela yo tenía, no tenía otra tela, así que agarré lo que tenía para no atrasarnos, porque si no nos atrasamos, yo esto corto, yo lo corto, si ustedes quieren no lo cortan, hacemos nudo, el hilo más brecito siempre tiene que utilizar, y ahora como son 4 puntos, entonces yo agarro este lado ahora, este lado, agarro la punta de este lado, igual, agarro de esta punta, así, ¿por qué? porque estos pétalos deben estar igualitos, del mismo tamaño, ya del mismo tamaño, deben estar igual, y ya están igual, y yo voy a hacer mi, voy a, hacer mi nudo, y así tengo que hacer los 4 lados, voy a hacer los 4 lados, para que yo tenga el punto que quiero, listo, ahora me voy al otro lado, igualito lo hago, listo, listo, ya terminé de coser, ya terminé de coser las 4 puntas, como les dije, empezamos por el medio, y nos debe quedar así, de esta forma, miren, así, de esta forma, así nos debe quedar, listo, ahora, porque ahora cuatro puntas, no se olvide, no se olvide, que hay que, la florcita, el pétalo, cada pétalo, debe tener la misma medida, los dos, aquí los dos, los dos, igual, y nos va a salir de esta forma, estas medidas también igual, ya, listo, ahora, ¿cuál nos toca ahora hacer?, ahora, esta parte ya no nos toca, ahora nos toca, siguiente, el siguiente, pero ya nos toca, porque esto, miren, aquí estos, estos que nos han quedado, aquí vamos a armar, la flor, vamos a armar también aquí de esta forma, esto vamos a armar de esta forma, y aquí estas esquinas van a armar así, aquí, este pétalo, con este pétalo, y también ya nos va a quedar de esta forma, entonces, aquí ya no trabajamos, este queda así, el siguiente, aquí nos ha quedado uno, acá vamos a armar ahora, estas cuatro esquinas, y así, ustedes tienen que sacar las pétalos, entonces, aquí armamos, este pétalo con este, este con este, este con este, y este con este, estos cuatro, luego vamos a armar estos cuatro, de igual manera, estos cuatro, estos cuatro armamos, y luego nos vamos al siguiente, que ya va a ser al medio, nada más, igual como hemos iniciado, al medio estos cuatro, y luego nos vamos al siguiente, que van a ser estos cuatro, estos cuatro, y luego estos cuatro, y al final vamos a terminar solo en estos dos, en este uno, igual como este de aquí, en uno, y esto ya se va a armar para este lado, ya armamos de esta forma, listo, así, vamos a terminar nuestro, el punto final, el punto final, una vez que, yo ya mire, ya hice el, este es el tanque, ya yo lo hice, la tapa del baño, de la taza, entonces, miren, así, 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 así me ha salido, y así les va a salir, ya, al final, les va a salir de esta forma, miren, así, ahí está, miren, primero, agarran cuatro, les va a salir, inician con uno, luego inician, el siguiente va a ser dos, el siguiente es uno, el siguiente es dos, y terminamos en uno, miren, igual, igual que este de aquí, esta es la tapa del baño, ya, agarramos cuatro pétalos primero, dejamos costados, luego hacen dos, luego uno, luego dos, y luego uno, y de esta forma debe quedar, y que hice con los que han quedado, he armado, he armado, aquí los pétalos, pero al armar los pétalos, también deben estar igualitos, ya, y hacemos el pliegue aquí, que debe tener bien derechito, y lo hilvanan, yo ya lo hilvané, está hilvanado, miren, está hilvanado, bien derechito, derechito, yo lo echo por este lado derechito, derechito, esto también igual, aquí se arma, amarran la esquina, y ya clarito, ustedes se amarran aquí, y luego agarran el pliegue, que esté derechito, este pliegue debe tenerlo en medida acá, derechito, al final, igual a este lado, las esquinas, primero armen las esquinas, esquina y esta esquina, así bien derechito, y luego van a distribuir acá, al final, en la parte del lado derecho, no me va a salir así, ahí está, ahí está, miren, este es el diseño que les debe salir, bueno, yo lo echo en esta tela, como les dije, porque no tenía otra tela, no tenía, un poquito, miren, en esta floreada, porque se recomienda hacer de un solo color, para que el diseño resalte, cuando es tela floreada, en la tela floreada, como un poco que no hace ver el diseño, por ejemplo, aquí yo tengo en tela, con diseño, no estampada, entonces un poquito que no se ve, no sé si ustedes lo ven, no se ve, no se aprecia mucho, pero bueno, hay que ser bien para mirar, no se aprecia mucho, pero, por eso es que utilizamos tela de un solo color, para que se resalte nuestro punto fofoca, ya, o también podemos, este, hacer telas, cortar la tela por el medio, un color y lo colocamos, hay mil formas de hacer, bueno, yo, para no trazarme, como les he hecho, he tenido que hacerlo así, entonces, ya miren, esto es bien derechito, por eso, ustedes, si no, aquí mismo, ustedes lo hacen, aquí tiene que estar bien derechito, derechito la línea, línea derecha, derecha, y así, igual manera, tienen que hilvanar, yo también, todo está hilvanado, toda esta parte está hilvanada, para luego trabajar, y la tela no se me mueva, y me quede un buen acabado, así que, ya, el día, el lunes, ya vamos a armar, ya, con, con todo el material que debe ser, y darle, en marcha, todos los acabados, al set, porque debemos acabar, así que, señoras, hasta aquí, vamos a avanzar, avancen, por favor, mañana, les explico mejor, voy a terminar este de acá, como me va a salir, y mañana, ya, les voy a, les voy a mandar el procedimiento, si es que no me comprendo un poquito, les voy a mandar escrito, para que puedan guiarse, también, entonces, pero ya, ustedes, ya ven, como lo he hecho, así debe quedar, el, la tapa del tanque, así debe quedar, ya, entonces, miren, como lo he hecho, aquí he amarrado esquinas, nada más, acá se ve dos, porque uno es por el punto fofoca, uno es el, el amarro que hemos hecho medio de acá, ya, listo, señoras, cualquier cosa, me, me llamo, o nos comunicamos, para poder solucionar, cualquier inquietud que tenga, listo, nos vemos, hasta mañana.